Me voy a alejar de ti Ni de aguantarte estoy cansado Ya no quiero sufrimiento Ni una vida de amargao Si salgo te pones brava Y más si llego rascado Tengo que dormir en la calle Porque el rancho está trancado Ese otro día cuando llego Por supuesto en ratonao Cuando me miras me gritas Muy bonito alcoholizado Te tiraste a la bebida Ya eres un degenerado Después que tanto me insultas Yo me hago el zorro aporreado Cuando llegan mis amigos Me consiguen acostado Por esa razón Toditos me dicen burro amarrado No sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy el que lavo y plancho, cocino y hago mercado Y ella recogiendo chismes con las vecinas del lado No falta una que le diga, ayer yo lo vi empatao Cuando regresa me dice, cara de burro embarcao De mi guarura no comes ni que te vuelvas carrado No falta una que le diga, ayer yo lo vi empatao No falta una que le diga, ayer yo lo vi empatao